Y con UDEA y Foros, Medak Basket de Málaga disputan mañana a las 7 en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Alqueciras una auténtica final adelantada. La derrota implica el adiós a las opciones de los locales de acabar entre los tres primeros. En el caso de los visitantes, sobre todo si su revés es por más de 12 puntos, tres cuartos de lo mismo. El Medak que desembarca después de enlazar nada menos que cinco victorias, comparece con todos sus efectivos. El técnico del Medak Basket, Manolo Pobrea, asegura que por muchas cuentas que hace su vestuario en el partido de mañana en Alqueciras, solo vale ganar.